Hola, dos acontecimientos han estado marcando a Cuba durante el día de hoy. Por una parte, la amplia repercusión que tienen las nuevas medidas anunciadas por el gobierno con el propósito de hacer frente al recrudecimiento del bloqueo por parte de los Estados Unidos. Son medidas que permiten a los ciudadanos crearse cuentas en divisas y a través de tarjetas magnéticas comprar equipos electrodomésticos que estaban ingresando al país en los últimos años a partir de las importaciones de los ciudadanos. Algo legal y que supuestamente era con fines comerciales, pero que luego creaba un comercio irregular. De este modo, el gobierno está pretendiendo tener una buena parte de esas divisas para poder dinamizar la economía nacional en beneficio del desarrollo del país. Y otra cuestión que ha estado en el centro del acontecer noticioso del día es la presencia en La Habana del canciller de España. Trindió honores al héroe nacional José Martí. Sostuvo conversaciones con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Por cierto, ambos diplomáticos ofrecieron una rueda de prensa y anunciaron la visita a Cuba de los reyes de España el próximo mes de noviembre en el contexto del 500 aniversario de La Habana. Coincidieron en que esta visita será otra expresión de los lazos existentes entre la mayor isla del Caribe y la nación europea. Cuba, con fuertes vínculos históricos y culturales con España, es un país con fuerte implantación de empresas españolas, especialmente hosteleras. Los reyes, tras las elecciones, iniciarán la primera visita de estado de un monarca a la isla caribeña, el único país de América Latina que no conoce Felipe VI. Un viaje muchas veces programado, pero nunca consumado. Un viaje de marcado carácter institucional, resaltan desde exteriores. Dentro de un contexto histórico, los 500 años de la fundación de La Habana, aunque ese día, el 16 de noviembre, la visita de los reyes a Cuba habrá finalizado y no habrá coincidencia del jefe del estado con mandatarios iberoamericanos como el venezolano o el nicaragüense. Aunque desde fuentes diplomáticas el embajador de España en Cuba lo resalta especialmente días antes del viaje, insisten en que las fechas elegidas tratan de individualizar un hecho, la primera visita oficial que hace un rey de España a la isla. Soy embajador y creo que he transmitido siempre a las autoridades cubanas que nuestro deseo era que la visita tuviera una significación especial y aislada. Pero nosotros respetamos a todos los jefes de estado del mundo, cualquiera que sea su color político. Conocimos la fecha, la aceptamos con mucho respeto, o sea, sin cuestionarnos si había alguna intención debajo de ella, pero para mí como embajador me resultó muy natural que se decidieran esas fechas para la realización. Tres días de programa con recibimiento oficial del presidente cubano, Díaz-Canel, firma de acuerdos y sobre todo actos culturales. También economía a la isla acudirán el presidente de la COE y el de la Cámara de Comercio de España. El grueso de empresarios que se verán con el rey serán muchos de los asentados en la isla. Tenemos unas 350 empresas mixtas y muchas pymes. A Felipe VI le contarán su día a día en un país asfixiado por el bloqueo americano y con problemas para hacer frente a sus pagos. Reconocemos eso y nosotros decimos que nosotros vamos a pagar, pero tenemos también que no dejar de tener en cuenta las afectaciones reales que tiene nuestro país por el recurecimiento del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. El rey, como es natural, por allí por donde va, quiere saber qué le pasa a los españoles, qué le preocupa a los españoles y evidentemente que este viaje también hay que interpretarlo en ese sentido, de dar un espaldarazo a aquellos que están aquí luchando con ciertas dificultades por salir adelante. 140.000 españoles viven en Cuba. El jefe del Estado hablará a la colectividad en uno de los dos discursos que pronunciará en su viaje. El segundo será en la cena que los reyes ofrecerán al presidente cubano, al que, por cierto, no está previsto escuchar. Y otro encuentro, el del rey, con representantes de la sociedad civil que no forman parte del aparato del Estado. Así lo definieron fuentes diplomáticas que no hablaron de disidencia cubana. Yo creo que la sociedad civil cubana va mucho más allá de eso. Y yo creo que sí, que nosotros realmente apoyamos, que se reúnen con la sociedad civil cubana, con esta sociedad civil que te hablo, ¿no?, de todo, de los artistas, los intelectuales, los deportistas, los autónomos. Es bueno que el rey no solamente se relacione con lo que es el mundo oficial, sino que trate también de conocer esa nueva realidad que, por cierto, las propias autoridades cubanas han permitido. Final de programa en Santiago de Cuba para rendir homenaje a la Armada y a los casi 500 soldados españoles caídos en la batalla final en 1898, cuando España perdió su última provincia en Ultramar. El primer paso se dio en abril de 2017. Por primera vez el rey recibió en audiencia a un jefe de la diplomacia cubana. El momento clave, la isla había normalizado relaciones con la Unión Europea y Obama ha iniciado el deshielo con su histórica visita a Cuba. Y en este contexto... ...de una invitación a su majestad el rey para realizar una visita a Cuba. No se fijó fecha para la visita, pero debería realizarse a principios de 2018, antes de que el líder cubano abandonara el poder. Hemos estado hablando de todo, de las perspectivas de futuro, mucho de la historia y del pasado de Cuba. Y nada más. Por diferentes criterios, el gobierno, que es quien diseña los viajes de Estado, no llegó a concretarlo. Meses después, con la visita de Pedro Sánchez a Cuba, se reactiva. Que sea el anticipo de la visita oficial de sus majestades, los reyes de España. Más allá de las delicadas situaciones políticas, las relaciones entre ambos países han sido históricamente buenas. Así quedó patente en la cumbre iberoamericana del 92 en España. En esta excepcional ocasión deseo saludar al pueblo español. Relaciones que ahora, con la primera visita de un rey de España a Cuba, saldrán reforzadas. Y estoy convencido de que su presencia en ella marcará un hito. El rey Felipe nunca ha visitado Cuba, su padre en dos ocasiones, pero nunca en visita de Estado. La primera fue en 1999, para una cumbre iberoamericana. Los reyes pasearon por la Habana Vieja e inevitable el encuentro con la numerosa colonia española. Y en la cena de gala cada uno asumió su papel. Fidel Castro denunció el embargo norteamericano y el rey defendió los derechos humanos. Solo con una auténtica democracia, con la plena garantía de las libertades y con el escrupuloso respeto de los derechos humanos, podrán nuestros pueblos afrontar con éxito los desafíos del siglo XXI. La cena concluyó con un inesperado regalo de Fidel al rey, un retrato de sus padres cuando visitaron la isla. La segunda visita de don Juan Carlos a Cuba para las exequias de Fidel. Para garantizar el orden público en Cataluña y viene usted aquí a decir que va a modificar el código penal, yo creo, señor Sánchez, que lo que tiene que hacer es responder a los ciudadanos de Cataluña y decir qué va a hacer usted aplicando la ley de seguridad nacional o aplicando ese requerimiento para que el señor Torra cumpla la constitución de inmediato. Le hago responsable de que se pueda votar en libertad el próximo fin de semana en Cataluña. Porque usted... También el señor Abascal. Albert Rivera. Perdón, Albert Rivera y después el señor Abascal. Y luego Pablo Iglesias. Miren, esto no es un souvenir del Muro de Berlín. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales, a los Mossos de Escuadra, a los comerciantes, a las terrazas y, en definitiva, a lo que los ciudadanos hacían, en este caso, con el adoquín. ¿Qué quiero decir con esto, señor Sánchez? El señor Sánchez dice que en Cataluña no pasa nada, que hay normalidad. ¿Le parece normal que vuelen adoquines en la Plaza Urquinaona, en el Paseo de Gracia, en el Eixample de Barcelona? Este adoquín representa el desorden público. Este adoquín representa la amenaza a la democracia española. Este adoquín de mi ciudad, de mi tierra, de Barcelona, representa la amenaza al Estado de Derecho. Mire, señor Sánchez, negar los problemas no solucionan los problemas. Si hay un problema de orden público, hay que solucionarlo. Si hay que aplicar la Constitución, no tenga usted miedo. Ya se hizo, ya se aplicó el 155 para cesar a Puigdemont. Cesemos a Torra, que es el que corta carreteras. Y le digo también, señor Sánchez, usted es el presidente del gobierno en funciones. Le dije que estaría a su lado para actuar. Para no actuar no nos necesita. Y le digo ahora, el 10 de noviembre van a tener que ir a votar en mi tierra, en Cataluña, mucha gente y tiene que hacerlo en libertad. Van a ir a votar a pueblecitos donde la libertad está coaccionada. Yo le pido que actúe, porque si usted no actúa y no garantiza unas elecciones limpias y en libertad, la responsabilidad será de su gobierno. Es hilarante y bastante ofensivo escuchar al candidato socialista proponer ahora que se penalice la convocatoria ilegal de referéndum. Porque fue el señor Rajoy el que no quiso recuperar esa penalización y el que tenía muchos menos instrumentos precisamente para combatir el golpe de Estado separatista en Cataluña. Y en Cataluña, y el separatismo denomina procés a su golpe de Estado, se ha producido un golpe de Estado permanente. Y ni que ustedes han estado compitiendo a ver quién tiene la medida más dura. Desde una reforma del Código Penal hasta detener a todo el mundo o hasta ilegalizar partidos políticos. Y en eso está el gobierno de España. Bueno, yo he sentido vergüenza cuando los Estados Unidos de América se plantean sancionar a España por su convivencia con un régimen dictatorial que según Bachelet, no sospechosa de ser de derechas, ha cometido 7.000 ejecuciones sumarísimas, torturas y violaciones en las cárceles de jóvenes indefensos. Y el señor Sánchez no está liderando la respuesta para acabar con los activos financieros e inmobiliarios de los jerifaltes chavistas. Tampoco me parece lógico que mande usted el día después de las elecciones a los reyes de España a la gerontocracia dictatorial de Cuba. Y tampoco me parece muy bien que no diga nada de Nicaragua. O de los aranceles de Estados Unidos a los productos españoles. O sea, que hoy el rey de España no puede salir a la calle porque hay disturbios en Cataluña, eso sí, que el señor Sánchez da adicciones al señor Piñera de que entrega aquí la cumbre del clima. Por cierto, a Madrid, donde gobierna el Partido Popular, a Barcelona no la lleva, ¿verdad, señor Sánchez? De a luego en algunos lugares de nuestra patria. Y por eso es verdad que no solo tenemos que acercarnos a esos países que en Europa defienden su propia soberanía, sino que tenemos que mirar a Hispanoamérica, a la hispanosfera, incluso a la iberosfera junto con Portugal, que es una nación hermana. Yo creo que ese es el modo de que España tenga también más fuerza dentro de la Unión Europea. Hay que hacerlo con cuidado en este momento de plena ofensiva bolivariana en Hispanoamérica. Y lo digo con mucha preocupación porque el gobierno ha enviado a su majestad el rey a Cuba y va a forzarle a una foto con los castristas, con Maduro y con Ortega. Mucha gente nos pregunta y se pregunta dónde está España. ¿Por qué? Por ejemplo, enviamos a los reyes a Cuba, como se decía antes. Yo, señor Sánchez, le pido una cuarta parte de coraje para mover los huesos de Franco con los dictadores cubanos y con el dictador Maduro. Y ahora enviar a los reyes a Cuba y olvidar al pueblo cubano y olvidar al pueblo venezolano. Yo sí que estoy con ellos y a mí me parece que esas dictaduras hay que acabar con ellas y apoyarlas desde España para que ellos hagan también su transición y su democracia. La primera, más que nada, para que lo sepan, la petición de asilo, el número de peticiones de asilo en nuestro país, la primera nacionalidad son los venezolanos, simplemente. Segundo, en relación con la visita del jefe del Estado de su majestad el rey a Cuba. Tienen que saber que en el año 2019 se cumple el 500 aniversario de la fundación de La Habana y que fue fundado por España y que si tenemos vínculos los españoles es precisamente con el pueblo cubano. No con el gobierno cubano, sino con el pueblo cubano. Anuncio, que vamos a llevar al Código Penal los delitos de apología del fascismo, del franquismo y de los totalitarismos como ocurre en Alemania, en Francia y en Italia. Y vamos a hacer los cambios legales para disolver la fundación Francisco Franco y así como todas aquellas organizaciones que se empeñen en sembrar el odio y defender la dictadura franquista. El señor Sánchez, que dice que quiere introducir en el Código Penal la exaltación de los totalitarismos, del franquismo, va a acabar ilegalizando al señor Iglesias, que es el único que aquí se ha proclamado comunista, por cierto. Los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario. Pero yo quiero decir... Algo tiene usted... Está bien su gracia, pero no. Ahí no va a entrar. Y debería usted, además, ya que quiere hablar de memoria histórica, conocer bien la historia del Partido Socialista. Pero eso lo podemos dejar para otro momento porque se lo he recordado mucho estos días. Pero ¿sabe lo que quiero decir? Y para usted, personalmente, ¿qué representa el general Franco? Para mí, es un ejemplo viviente, día a día, por su devolución patriótica en el servicio de España. Y por eso, yo tengo por él una gran afectación y admiración. Vengo de acompañar a los reyes en la visita a Argentina. He paseado por varios países latinoamericanos. Os puedo decir que eso de la hispanidad no es retórica hueca. Es una realidad viva y sentida que se palpa. Se palpa cuando se mezcla uno con los habitantes de esos países. El sentimiento de que proceden de España, de que les vincula con ellos unos ligámenes que van mucho más allá y son muy superiores al recuerdo de las violencias que implicó la conquista, inevitablemente, porque la violencia es la comadrona de la historia, hace que tengamos un enorme potencial político. Y porque hemos de recordar que lo hicimos y sentirnos satisfechos de haberlo hecho. Porque no es poca cosa lo que ha hecho España a lo largo de los siglos. Sí, naturalmente que sí, que toda conquista derrama sangre y se ejerce en la violencia. Pero nosotros, en nuestro pasado imperial, porque fuimos un imperio, hemos desarrollado muchas cosas que van allá, más allá, mucho más allá de la fuerza bruta. Y a veces con broma te dicen, la conquista fue cosa de los indios y la independencia fue cosa de los españoles. Porque la conquista se hizo básicamente apoyándose en las rencillas entre indios. Cortés nunca hubiese podido conquistar al imperio azteca con sus 400 hombres, si no hubiera podido movilizar a miles de sus aliados chacaltecas dominados por el imperio azteca. Fue una guerra civil entre indígenas donde nosotros sacamos partido con una inteligencia diplomática digna de Alejandro el Magno. Fue una guerra civil entre indígenas que desde siempre ocupará... Hola, buenas tardes. Palabras de Leonor de Borbón en la entrega de los premios Princesa de Girona en Barcelona. La primera visita oficial a Cataluña de la heredera y la primera del rey tras la sentencia del procés se desarrolló entre fuertes medidas de seguridad y protestas en la calle. El rey destacó el valor de la presencia de la familia real y el espíritu cívico de una Cataluña plural e integradora. Una realidad en la cual no poden tener cabuda ni la violencia ni la intolerancia ni el menzpreu a los derechos y las libertades de los altres. A su vuelta de Barcelona el rey agradeció de forma muy especial la labor del Cuerpo Nacional de Policía. Fue en Toledo en el Congreso Internacional sobre Igualdad de Género y Seguridad. Por ser una institución crucial, indispensable para nuestra democracia. Y en vísperas del viaje de Estado a Cuba, los reyes asistieron en Sevilla al Congreso de Asale, que agrupa a las 23 academias de la lengua española, el principal lazo que une a la comunidad hispana de todo el mundo. La entrega de los premios Princesa de Girona estuvo llena de simbolismos y situaciones emotivas e inéditas. Fue el estreno de la heredera en Cataluña y su primer discurso en catalán. El primer acto de la corona en Cataluña tras la sentencia del proceso. Y la primera aparición pública de la familia real que había llegado de víspera a Barcelona por motivos de seguridad fue el saludo de los reyes y sus hijas a varios de los premiados por la Fundación Princesa de Girona en estos 10 años. Foto con ellos e intercambio de impresiones. Bueno, los reyes siempre están muy atentos a nuestras evoluciones, a nuestros proyectos, cómo avanzamos. Hicimos un repaso general de todos los premiados, cómo le va cada uno. Fue una oportunidad para poder hablar de arte, de cultura, de juventud, de los problemas también de los jóvenes. La segunda imagen era esta, el recibimiento oficial a los reyes. No hubo sorpresas sin presencia de la Generalitat. La familia real les recibía la vicepresidenta del Gobierno en funciones, el presidente del Senado y la delegada del Gobierno en Cataluña. Diez años de unos premios que este año se han trasladado a noviembre y aquí a Barcelona. Argumentan desde la Fundación que para proyectarlos más, coincidiendo con su décimo aniversario y con la presencia por primera vez en esta cita de la heredera. Un cambio de escenario que poco o mucho tiene que ver también con el hecho de que el año pasado el Ayuntamiento de Girona denegara el uso del espacio en el que habitualmente se produce esta cita. Padre e hija subieron juntos al escenario en el que Leonor pronunció su tercer discurso, consciente de quién es y de lo que significa ser lo que es. Que lleve el nombre de princesa de Girona es un honor para mí. Más de la mitad del discurso de la niña que será reina en catalán, para explicar en primer lugar su amor por Cataluña. Desde bien pequeñas a la meva germana, la infanta Sofía y a mí, los nuestros padres nos han hablado de Girona y de Cataluña siempre con veritable afecto. Gracias a ellos sabemos muchas cosas de la historia y la cultura catalanas. Con la sencillez propia de una niña de 14 años, casi los mismos que tiene la Fundación Princesa de Girona, Leonor ha pronunciado su discurso en catalán, en inglés, en árabe y naturalmente en español. En nuestra lengua común para destacar la valía de los premiados. Sois un ejemplo para los jóvenes de toda España y os admiro mucho porque representáis los mejores valores que la Fundación impulsa desde Cataluña. En inglés para saludar a los invitados extranjeros. Y haciendo honor a la formación que recibe en árabe para destacar a la premiada internacional. No es extraño que habiendo confesado su aprecio por la Fundación Princesa de Girona y por Cataluña, Leonor cosechara una sonora ovación. Gracias por su compromiso con los jóvenes y con una tierra, Cataluña, que desde siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. A su lado el rey era mucho más que rey. Era un padre orgulloso de comprobar cómo se desarrolla su hija. Me lo ha dejado difícil. Porque esta niña que se prepara para ser lo que será demuestra su capacidad en cada paso que da en público. Volvemos a comprobar que la princesa Leonor está empezando a asumir sus obligaciones con ilusión y sentido del deber. En ocasiones como esta, la presencia es más trascendente que las palabras porque expresa profundas convicciones y sentimientos. Palabras del rey en catalán que destacó el espíritu cívico de una Cataluña plural e integradora donde no cabe la violencia ni la intolerancia. Por primera vez don Felipe se refirió a la situación que se vive en Cataluña tras la sentencia del proceso en un discurso en este de los premios Princesa de Girona. El rey dijo que en Cataluña no puede tener cabida ni la violencia ni la intolerancia ni el desprecio a los derechos y libertades de los demás. El rey por otra parte abogó por una Cataluña abierta, integradora y de espíritu cívico que son, dijo, la base de la convivencia democrática que nos dimos los españoles hace ya 40 años. Si en los alrededores del Palacio de Congresos había frialdad y rechazo dentro hubo calor, mucho calor, para apoyar a la familia real. Aplausos sostenidos de las principales instituciones del Estado democrático inconstitucional y de los invitados que arroparon y agradecieron la presencia de la corona en estos momentos. Hi ha ocasiones en que las presencias adquirecen un significat más trascendent que las palabras, en que a través de actitudes s'expressen también unas convicciones y unos sentimientos profundos. Y hoy es una de estas ocasiones, una de estas ocasiones importantes. Pero las palabras también fueron trascendentes, emotivas y orgullosas, de apoyo a los jóvenes y a los jóvenes preocupados y comprometidos, generosos y extraordinarios, que quieren mejorar el mundo. También en catalán recuerdo los valores que inspiraron los premios. Una Cataluña orgullosa de sus señas de identidad inspiró al resto de España. Plural, integradora, constructiva y solidaria con el progreso general. Una Cataluña en que el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso, el respeto y el espíritu cívico van enriquecer los arrels de la sociedad democrática de la que gaudimos hoy. Unos valores, dijo, que representan la mejor historia de Cataluña y no pueden ser recuerdo del pasado. Una realidad en la cual no pueden tener cabuda ni la violencia, ni la intolerancia, ni el menos preu a los derechos y las libertades de las altas. Referencias a la compleja situación actual en un mensaje que fue premiado por los presentes con otro minuto más de aplausos. Y al final quienes ganamos somos todos porque estas ideas algún día se llevarán a la práctica y es probable que entonces podamos vivir en un mundo más sano. El presidente de la Fundación Princesa de Girona está satisfecho con el resultado de estas jornadas. Agravios en todos los escenarios pitidos en el Camp Nou en la final de la Copa del Rey, retirada de los símbolos de la corona de las instituciones catalanas. Y con Puigdemont se cruzan más líneas rojas. O referéndum, o referéndum. Un referéndum por la independencia y la república que cuestionará cada vez más su figura, en las calles, en las instituciones e incluso en momentos de duelo. Así fue recibido en la manifestación contra el terrorismo tras los adentados de Barcelona y Cambrils. Las esteladas y las pancartas contra él se mezclaron con el duelo. Ni el dolor de las víctimas evitó la repulsa. Agravios todos antes de su discurso del 3 de octubre y agravados después de su intervención tras el referéndum ilegal. Y después acentuados con la aplicación del 155. La república catalana ha guanyat a la monarquía del 155. Que ho entenguin bé. La crisis de un giro, las autoridades catalanas ya no acuden a los recibimientos oficiales al rey. Ni en las citas económicas ni deportivas de calado internacional. Juntos solo en momentos ineludibles. Pero el rey ignora las provocaciones. Visita a Cataluña en representación del Estado. Y declaro inaugurados los decimoctavos Juegos Mediterráneos. Y se materializa la ruptura oficial con la Casa Real. Ni yo ni cap membre del gobierno no asistirá a cap acta convocat por la monarquía española. El último gesto esta semana en los premios Princesa de Girona. La visita a Cataluña ha sido el escenario más complicado al que se ha enfrentado la Princesa de Asturias y Girona en su cortísima vida oficial. Para estas situaciones la han preparado sus padres. El rey marcando el camino a seguir y la reina la manera de actuar y hablar en público. Desde su primer día como princesa con solo ocho años, Leonor de Borbón aprendió que responder al saludo de los ciudadanos, ocupar el sitio que te corresponde o aplaudir los méritos de los demás iban a ser gestos importantes de su papel institucional. Sin quitar la vista de sus padres también escuchó los valores que se esperaban de ella. Y en esos mismos valores de libertad, de responsabilidad, de solidaridad y de tolerancia, la reina y yo educamos a nuestras hijas, la princesa de Asturias, Leonor y la infanta Sofía. Palabras que Felipe VI le ha repetido a lo largo de todos estos años y en cada momento significativo, como en 2018 cuando recibió el Toysón de Oro. Porque tus acciones, todas, deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad. O más recientemente en los premios Princesa de Asturias. Tu deber será actuar siempre con el ánimo esperanzado, con coraje y valentía, creciendo en responsabilidad, en bondad y en ejemplaridad. Y Leonor ha ido creciendo en ese compromiso, fiel a la pauta del rey. Lo demostró hace un año cuando leía los artículos de la Constitución ante todos sin titubeos. Uno. Uno. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. O cuando afrontó el examen de su primer discurso oficial en los premios Princesa de Asturias. Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. La Princesa preparó a conciencia sus palabras, sus silencios, sus miradas y sus sonrisas. Y esta vez la maestra fue su madre. Atenta además a que enfatice el tono o sepa ser espontánea. Para disfrutar de la naturaleza que os rodea. La reina también guía sus pasos. Se aprende con ella los discursos, le indica a quién saludar y la apoya en todos sus retos. Por todo ello, Leonor llegó a Barcelona bien preparada. Está preparando efectivamente con enorme afán, con enorme responsabilidad. La heredera ya es consciente de que su camino no es precisamente fácil, pero como le recuerda siempre al rey, no va a tener que afrontarlo nunca sola. A su vuelta de Barcelona, el rey expresó un agradecimiento especial al Cuerpo Nacional de Policía. Una institución, dijo, crucial e indispensable en nuestra democracia. Lo hizo en Toledo, en la inauguración del... El lunes, en plena digestión electoral, los reyes inician un histórico viaje de Estado a Cuba. Una visita enmarcada en el 500 aniversario de la Fundación de La Habana, con fuerte componente económico y polémica política, al ser rechazada por los principales partidos de la oposición. 350 empresas españolas o mixtas están en Cuba. Somos su primer socio comercial en la Unión Europea y el tercero a nivel global. Así que, más allá de la controversia política, dicen los empresarios, decidida la fecha del viaje, hay que estar. Desde luego hay que acompañar al rey y estar en un encuentro empresarial, porque es lo que le conviene a España, a los empresarios españoles y, por supuesto, a los cubanos, que al final son parientes próximos nuestros. Vamos a Cuba, hemos estado en Corea, iremos donde haya que ir para poner en valor a la empresa española y a España. Hemos hecho un buen trabajo en los últimos siete años. Cuba quiere mucho a España y hemos de cuidar ese mercado, porque hoy están sufriendo por los avatares comerciales y de las restricciones que hay, pero sigue siendo un gran mercado. Y muchos de esos avatares, los impagos a las empresas españolas por el bloqueo entre ellos, los conocerá el rey de primera mano, en el encuentro que mantendrá con los empresarios asentados en la isla. Una visita de estado de tres días, con inicio en La Habana, que celebra sus 500 años, y fin en Santiago, donde perdimos nuestra última provincia en ultramar. Con Cuba compartimos historia, cultura, proyectos empresariales e idioma. Un idioma común a 580 millones de personas. Antes de viajar a La Habana, los reyes clausuraron en Sevilla el Congreso de Asale, que agrupa a las 23 Academias de la Lengua Española. Claro respaldo del rey a la labor de nuestras Academias, por su formidable esfuerzo para llevar adelante el ambicioso programa de cuidar el buen estado y unidad de nuestra lengua. En especial destacó tres logros. La cohesión. Trabajan juntas en la defensa de la unidad y la calidad del español. La publicación de las obras completas de Miguel de Cervantes, cuyo primer ejemplar recibieron los reyes. La lengua de Cervantes, llamamos a la española, para señalar el destacadísimo papel que don Miguel tuvo en su consolidación y perfeccionamiento como herramienta de la mejor literatura nunca escrita. Y el programa LEIA, acordado con las empresas de inteligencia artificial para la defensa, proyección y buen uso de la lengua española en el universo digital. Atendiendo así, dijo el rey simultáneamente la magnífica herencia de una lengua bellísima. Y al futuro, porque las academias se acaban de comprometer a velar por nuestra lengua y luchar por su buen uso y unidad en los nuevos entornos dominados por la tecnología digital. Días, como hoy concluyó, refuerzan nuestras ilusiones y seguridades y la relevancia universal de las naciones hispanohablantes. El objetivo de este congreso es velar por el buen uso y la unidad del español, un idioma que hablan 580 millones de personas. Por eso, miembros de las 23 reales academias de todo el mundo se han reunido aquí para, por ejemplo, consensuar las nuevas palabras del diccionario. No se incorporan palabras que sean muy locales o que su uso no esté suficientemente extendido. La lengua en estos momentos está llena de anglicismos, de novedades, de tecnicismos. Pero también para poner en valor nuestro idioma. Podemos recorrer prácticamente desde España hasta Filipinas, todo el continente americano, irnos a Guinea o irnos a Nueva York y hablar español. Un congreso que han clausurado los reyes este viernes apenas horas antes de salir hacia la Habana, Leonardo Padura, uno de los escritores cubanos más reconocidos, valoraba así la visita. Creo que los reyes vayan, yo creo que es un acto de justicia con la ciudad porque es una ciudad en la que el elemento español es muy importante, no solo en las estructuras físicas de la ciudad, sino también en las estructuras orgánicas. Y lanza el deseo de que España y Cuba estrechen relaciones. Del viaje de Estado de los Reyes a Cuba les informaremos ampliamente la semana que viene en audiencia abierta. Volveremos el sábado a la misma hora y el mismo lugar, en la 1 de Televisión Española y en 24 horas. Hasta entonces, feliz jornada electoral y feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!